... Dentro de esto, habría que agradecer también, reitero el agradecimiento por la dignificación que se ha estado haciendo constantemente con el cuerpo policial. El salario, el equipamiento, la infraestructura, y hablo de unidades, hablo de uniformes, hablo de horarios, hablo de salario principalmente. Somos una de las policías mejor pagadas del Estado de México, Tudencia y del país. Corporaciones que tienen altos niveles y mayor número de elementos, no tienen una remuneración como la que tenemos aquí en Trabajo. Y eso se lo debemos al esfuerzo que ha hecho esta municipal de convencer a Cabildo de la necesidad que hay de progenitorizar, pero ante todo, dignificar a la policía municipal. Y en este proceso, si bien es necesario que los oficiales tengan pleno conocimiento de las habilidades básicas policiales, nos ordenaron que se fortalecieran las habilidades de los policías de proximidad con estas siguientes nuevas competencias. Que es tratar con la comunidad con una actitud empática, promover la cohesión y la organización de la población, ser el sector de inteligencia social, conciliar y encauzar los conflictos, no generarlos, canalizar las necesidades a otras autoridades y enseñar la autoprotección. Bajo esas premisas daremos cumplimiento a las instrucciones de nuestra Presidenta Municipal de proporcionar un servicio de calidad en todos los espacios y a todas horas. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Esta palabra al Secretario del Ayuntamiento, licenciado Alejandro Mauricio Ortega. Buenos días. Presidenta Municipal, distinguido presidio y quien nos acompaña. La presente Administración Municipal tiene un gran compromiso con los tecamaquenses en brindar seguridad a la población que habita y transita dentro del municipio. Por ello, se implementaron diferentes acciones que tendrán seguramente como resultado el buen funcionamiento del sistema operativo para el combate de la inseguridad dentro del territorio de Camaquense. Es por esto que en el contenido del acta de la quinta sesión ordinaria de camino de fecha 4 de febrero del año en curso, se aprobó por unanimidad de votos de los ediles presentes del Bando Municipal para el año 2020. En el cual se adicionaron y modificaron algunos artículos y párrafos, en este sentido, es menester hacer de su conocimiento que el artículo 49 fue uno de mayor relevancia, ya que se contempla la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal, la cual cuenta con las facultades y atribuciones que le otorga la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y la Ley de Seguridad del Estado de México. Derivado de lo anterior, hoy nos encontramos presentes en esta sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública para llevar a cabo de manera pública la toma de protesta de cada uno de los mandos que representarán una unión entre unidades administrativas internas de la Comisaría de Seguridad a efecto de mejorar el sistema operativo y poder brindar mejores acciones de seguridad a los tecamaquenses. Señora Presidenta, estas personas son las que tomarán protesta pública en el cargo señalado. ¿Pues cuánto? Si me hace el favor de ponerse de aquí. Maldos asignados de esta corporación protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y demás disposiciones que de ella emanen y desempeñar bajo los principios de lealtad, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los cargos que se les han conferido. ¡Sí, protesto! Si así no lo hicieran, que la nación y el pueblo tecamaquense que se los demanden. ¡Felicidades! Para dar cumplimiento al octavo punto de orden del día, se debe una palabra al secretario técnico de la Asistencia Municipal de Tecama, el ciudadano Carlos Galindo Bertú, para la presentación del programa de regularización y plan de paz para el conjunto urbano Rancho Blanca Feliz. Con su permiso, señora presidenta, autoridades de los tres niveles de gobierno, compañeros servidores públicos de la comisaría, pero sobre todo a los vecinos de este conjunto urbano, un buen aplauso para ustedes. ¡Aplausos! 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 Que reciben hoy la celebración de este consejo y con instrucciones de la presidenta municipal, queremos referir a todas y a todos ustedes a su antecedente y la propuesta que institucionalmente está formulando la invitación de la invitación de Tecama para poder otorgar certidumbre a todos quienes habitan en este mantunto. Conviene recordar que este desarrollo tuvo su fecha la autorización publicada en la Caceta el 13 de septiembre de 2005. Son 2.653 viviendas de las cuales están ocupadas 2.137 sobre una superficie de 143.195 metros cuadrados. Provisionalmente tiene en funcionamiento un jardín de niños de 9 aulas, tradicionalmente también una primaria de 18 aulas, estado pendiente una secundaria de 12 aulas, en proceso de construcción 5.000 metros cuadrados de jardín vecinal y 9.361 de zona deportiva. En la Caceta de Gobierno del 8 de octubre de 2011 se autoriza a la empresa Altec la configuración del desarrollo del cual queda pendiente 2.653 viviendas de las 4.726 autorizadas en fecha el 13 de septiembre de 2005. En ese entonces a la Cooperativa de Vivienda y Consumo Logros Comunes y a la empresa Sistema Inmobiliario Casa. Todos sabemos el proceso de degradación que se fue viviendo a lo largo de los últimos años y es por ello que la Presidenta Municipal en el punto 5 de la décima quinta sesión ordinaria extraordinaria del capítulo el 16 de noviembre de 2019 propuso y el Ayuntamiento autorizó la regularización del conjunto humano Rancho de la Capilla que comprende un total de 1.252 predios 404 casas terminadas de dos niveles 452 casas terminadas de un nivel y 396 casas en obra negra. La solicitud como de la propia cooperativa estará facilitando a los poseedores de la vivienda el poder acceder a un programa de costo social con certeza que les permita al finalizar el mandato poder constituirse como propietarios legítimos de sus viviendas. Como un primer paso y quizá el más determinante para poder terminar de una vez y para siempre con la historia negra que aquí se tragó. De tal suerte que es de reconocerse en la iniciativa de la Presidenta la voluntad de titular los derechos y por supuesto la autorización del Ayuntamiento y el concurso del Gobierno del Estado de México para poder dignificar a esta comunidad. Es cuarto, señora Presidenta. Para dar cumplimiento al décimo justo orden del día solicitamos la distinguida presencia de la Presidenta Municipal y Presidenta del Consejo Municipal de Seguridad Pública. General Gonzalo Aguilar Escobedo Comisario, Jefe y Comandante de la Primera Coordinación Estatal de la Guardia Nacional Párroco Alberto Sandoval Rodríguez de Santa Cruz de Cama Le doy un saludo al señor mismo Señores representantes de las corporaciones policiales de investigación civiles, policías y militares que hoy nos acompañan y forman parte de este consejo Señor síndico, regidoras y regidoras estimadas y estimados integrantes de las delegaciones municipales y consejos de participación ciudadana les agradezco a todos su presencia como no he querido en otras ocasiones consigo el servicio de la Secretaría Ciudadana que por mandato constitucional estamos obligados a prestar a los municipios como el más importante, sensible y determinante de todos aquellos para los que estamos aportados y probablemente ejercer incluso entre todos los servicios y funciones del Estado mexicano en su conjunto incluidos los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión en virtud de que su correcta prestación posibilita el ejercicio diario de todas nuestras actividades en un clima de paz, tranquilidad y crecimiento sin el temor de sentirnos vulnerados incluidos los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión en virtud de que su correcta prestación su esfera de acción condena tanto la esfera de lo privado como lo público la seguridad de nuestras comunidades se vive si contamos con ella o se padece en su ausencia dentro y fuera de casa en las calles, en el transporte las escuelas y los centros de trabajo por eso la importancia de actuar con decisión valor, inteligencia y determinación para todos aquellos que tenemos esta alta responsabilidad de incidir directa o indirectamente en la prestación de tan importante servicio y por ello quise en esta ocasión que en esta sesión se celebrara aquí en esta comunidad asediada durante muchos años por la delincuencia y la violencia que se puede apreciar a simple vista por el estado de abandono en el que se encuentra todos podemos ver casas realidades constataciones y servicios invadidos vandalizados y ser indestruidos pero si observamos con mayor detenimiento y con una mirada crítica histórica para quienes no conocen lo que aquí sucedió les pido que observen con su atención y perciban los efectos de la corrupción el contubernio la omisión y la indiferencia de gobiernos anteriores sobre todo los gobiernos municipales que permitieron irresponsablemente que era la realidad que gobernara la delincuencia la delincuencia que además de cobrar protección a los invasores suministraba y cobraba el agua potable decidía que camiones repartidores o de reconexión de basura podían entrar y cuáles serían los petos de robo la delincuencia que a plena luz del día y en plena calle comercializaba droga envellenando a jóvenes y niños violentando mujeres la delincuencia que con lujo de violencia desalojaba viviendas invadidas para descartar a otra familia de quienes seguía obteniendo recursos la delincuencia que secuestraba robaba desaparecía personas las asesinaba y disponía clandestinamente de sus pueblos en cosas clandestinas aquí se vivió una de las épocas más oscuras de la historia de nuestros municipios de las más adorantes a todos esos endopolíticos que ocuparon diversos cargos en instituciones municipales estatales y federales se beneficiaron con recursos a cambio de lograr protección de no ver o de no actuar frente a la demencia que se hizo en estas calles les digo desde aquí que ojalá que encuentren el perdón y les deseo que puedan en algún momento tener la conciencia tranquila venimos pues aquí todas las instituciones del Estado vinculadas con la seguridad y la prevención de la violencia a manifestar con contundencia un hasta aquí un ya basta estamos recuperando este territorio y no vamos a centrar en el empeño hasta lograr que se reconstruya el tejido social e impere la paz y la legalidad quiero aprovechar este espacio para reconocer en todo lo que vale la valiente la actuación de la policía municipal con relación a este y otros operativos todos los que participaron y actuaron con determinación que no se cumplieron al canto de las sirenas de la corrupción y como se dice vinieron a comársela merecen nuestro reconocimiento y admiración los recibieron a balazos metadas de madre vandalizaron nuestras patrullas y ustedes no solo no se arreglaron sino que lograron la captura de delincuentes y agresores estoy segura que el órgano municipal y con la descargada de otorgar estímulos y recompensas será justo y generoso para reconocerles compañeros policías municipales por el apoyo que nos brindó la coagulación la fiscalía y las demás corporaciones nuestro más amplio reconocimiento aprovechamos esta visita para entregar este equipamiento a nuestros elementos no sin antes mencionarles que somos un cargo de recursos federales del año dos mil diecinueve estamos entregando una inversión de 13 millones de pesos en uniformes chalecos activadas y accesorios tal como lo prometí de primera calidad y de la marca que tanto me recomendaron ustedes chamarras y botas proper pantalón y carizona 5.11 hoy nuestros elementos se podrán distinguir con una nueva cromática caqui y verde para la unidad más numerosa que esta de proximidad centro de mano y prevención del delito Chris Oso para reacción y azul con blanco para tránsito ¿por qué una nueva gama de colores? porque estamos en un proceso de renovación necesitamos que la gente perciba además de equipo nuestro servicio también con la mirada del cambio que les ofrecimos adicionalmente tenemos 24 millones nuevas de las cuales 15 son unidades nuevas y representan una inversión de recursos propios de 7 millones y medio además de 6 que provienen de aportaciones de mejoras de unidades económicas anuncio también que esta semana entregaremos 6 unidades nuevas PICOP con una inversión de 3 millones de 100 mil en total estaremos equipando a la comisaría con 27 patrullas PICOP tipo PICOP por favor hagan buen uso de ellas compañeros son sus herramientas pero también les quiero compartir una satisfacción enorme que sentí cuando el día pasado pregunté a la comunidad a través de las redes sociales de cuánto debería ser el aumento para su suelo y contundentemente ganó la opción más alta lo cual quiere decir que se está logrando el objetivo me propuse hacer de esta corporación una corporación diferente en campaña me decían que los detestaban no los podían ni ver les tenía miedo 9 de cada 10 de la maquil preferían no llamarlos hoy la percepción ha cambiado y fue una manifestación contundente de que la gente los mismos ciudadanos nos digan denes el mejor aumento y es porque porque ya están haciendo mejor las cosas pero no se cumplían hoy con estos nuevos nombramientos estos 36 mandos se dan muy lineal para que todos hagamos lo que nos corresponde todo falta todavía tiene el grito en el arroz que se resiste al cambio que opone resistencia a las nuevas políticas de seguridad que estamos instaurando y entonces hoy somos más los que queremos esa tan anaglada paz y que ustedes quienes saben que no han sucumbido al canto de las sirenas bienvenidos sean felicidades compañeros ese es un mérito de ustedes también en esta sensación ya anticipó el comandante CIRES las convocatorias por medio de las cuales seleccionaremos a los 100 nuevos elementos lo cual representa un incremento del 28% en el número de elementos operativos de que disponemos en mayor en tan solo un año en la historia reciente de nuestro municipio es decir pasaremos a tener una nómina de seguridad pública de más de 300 millones de pesos anuales lo cual tiene que dar resultados porque nosotros como ayuntamiento agradezco a los regidores su apoyo no seamos como que les pagamos para que ustedes hagan como que trabajan ustedes hoy están vigilados por los vecinos que también nos ayudarán porque esta corta transformación es tarea de todos es tarea de la sociedad y del gobierno y entonces de arriba y de abajo vamos a apretar de tal manera que aquellos que somos servidores públicos creemos lo mejor de nosotros ustedes como corporación policial están obligados a dar lo mejor de ustedes porque les estamos generando las mejores condiciones de trabajo de equipamiento y y hay algunas otras cuestiones que ya decidimos comentando de estímulos tanto económicos como para su familia pues como hemos podido lograr todo lo anterior porque administramos con honradez y eficiencia en los recursos que son de todos nuestros camaquenses a eso me comprometí a erradicar la corrupción a orientar a nuestro querido de carna a ser esa ciudad segura y próspera que todos nos merecemos juntos lo vamos a lograr muchas gracias y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.